Si es que hablamos del adulto mayor sano o del adulto mayor con algún problema geriátrico pero que no afecta su funcionalidad psíquica, entonces pensamos que es un adulto mayor autónomo que puede tomar sus decisiones. Creo que el acompañamiento es la obligación de la familia, pero no ir en su autonomía.